Muy buenas a todos, soy Verse y hoy os traigo un juego de acción de Darnes 2 y bueno, voy a explicaros más o menos que es de Darnes 2, ¿no? Voy a repartir el gameplay en varias partes y bueno, os cuento un poquito para quien no conozca esta saga, ¿no? Se trata de un chico que es huérfano y al cual le acoge un mafioso y cuida de él como si fuéramos su sobrino y tal, ¿no? Y cuando cumplimos 21 años nos damos cuenta de que tenemos un poder, tenemos el poder de la oscuridad, ¿no? de Darnes. Entonces, nuestro poder se basa en que nos salen dos demonios de la espalda, el cual se alimenta de corazones y tal. Solo funciona en la oscuridad, si estamos en la DUD creo que no tenemos demonios, os recuerdo. Bueno, y las diferencias básicamente de Darnes 1 y Darnes 2 es que el primero estamos ante un sandbox, que tenemos un campo abierto, podemos ir hasta Duna a cabina, a pasar por la ciudad, en fin, muchísima libertad. Y Darnes 2 se ha convertido en un juego más pasillero, así decirlo, más lineal, pero vamos, lleno de acción, ¿no? Espero que os guste y, bueno, vamos a darle, nueva partida. Matón, mafioso, yo creo que mafioso, ¿no? Juego normal, es que está bien. Me gustamos el brillo. Ahí, creo que está bien. Si queréis ver el prólogo, ya los he contado yo, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, ya sabéis cómo empieza esto. Al principio no había una mierda, literalmente, nada salvo tinieblas, y la oscuridad estaba encantada. Y cuando a Dios se le ocurrió decir, hágase la luz, las cosas se torcieron. Empezó con poca cosa, un planeta por aquí, un sol por allá, y sin comerlo ni beberlo aparecieron los humanos, las vacas y más cosas andando por ahí. Ni que decir tiene que a la oscuridad le sentó fatal. Entonces empezó a sembrar el terror por todo el mundo, ocupando distintos avatares humanos. Todos ellos creían tenerla controlada, pero no se puede controlar a la oscuridad. Es ella quien te controla. Lo que nos lleva a un tal Jackie estacado. Ya sabes, sorprenda, si sin familia, esperanza ni futuro. Acabó mal, como no podía ser de otra manera, partiendo cabezas para la familia Franketti. Jackie llevó una vida bastante sombría. Hasta que cumplió los 21. Luego se oscureció aún más. El tema de los 21 años, como veis. Cabría pensar que heredar superpoderes sería una gran ventaja para alguien como Jackie por aquello de dedicarse a liquidar gente y todo eso. Y sería cierto de no ser por el demonio que habitaba en su interior. El caso es que la oscuridad no solo dio poder a Jackie. Lo convirtió en un dios. Pero solo cuando la luz no brillase. Un buen día, la mafia se volvió contra Jackie y puso precio a su cabeza. Toda la mafia neoyorquina contra Jackie. Y la oscuridad. Pero, por negro que fuese el porvenir de Jackie, tenía una luz en su vida. Se llamaba Jenny. Lo de esos dos venía de lejos. Todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro. Y precisamente eso es lo más trágico de todo. Porque la mafia seguía detrás de Jackie. Y pensaron que el modo más rápido de llegar a él sería quitarle su única razón de vivir. Matar a Jenny fue la mayor estupidez que pudo haber cometido la mafia. Porque sin ella, Jackie no solo carecía de razón para seguir viviendo. Tampoco tenía nada que perder. En cuanto a la oscuridad, Jackie la ha contenido durante años. Pero no importa lo mucho que se esfuerce. Nadie puede contener a la noche. Si no logra controlar esa cosa que lleva dentro, pronto no quedará nada de él. Se verá reducido a un cascarón vacío. Y la oscuridad estará encantada. Mi padre me dijo algo poco antes de morir. Dijo, Jackie no puedes huir del destino. Pero al menos debes intentarlo. Por aquel entonces no supe a qué se refería. Había algo dentro de mí. Algo espantoso. Esperando una oportunidad para salir. Y cuando lo hizo, me obligó a mirar cómo le volaba en la cabeza a la persona que me importaba más que la vida. Después me otorgó poder para la venganza. Para hacer el tipo de cosas que solo se ve en las peores pesadillas. Con cada muerte se volvía más fuerte y difícil de controlar. Hasta que hallé el modo de contenerla. Pero desde entonces me atormenta para que la libere. Se hace llamar... La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Bueno, como ya os he dicho, voy a estar bastante callado en este juego. Quiero que os enteréis que os enteréis en la historia y que la disfrutéis como yo. Bueno, dice que tenemos aquí unas boops. Me dio una sola morena. Bueno, somos el jefe de la mafia. Somos el capo. Grande Arnes dos. Cojonuda. Somos lo más de lo más. Bueno, me están llevando a una mesa o algo. Muchos mafiosos, muchas mujeres, comida. Aquí tenemos unas mujeres para mí. Muy bien, muy bien. Es como me gusta una buena compañía, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de esas boops. Ojalá pudiera. Bueno. What? Bueno, parece que empieza fuerte esto, ¿no? Madre mía, ¿de qué se está liando aquí? Mi colega, el magioso, me ayuda. ¿Qué tenemos visita? Yo llevo a Jackie atrás. Jackie, escucha. Voy a sacarte, pero tienes que coger esto. Fría todo el que se acerque. Yo soy eso. Dame una pipa, que yo ya hago marcha. Voy a cargarme a estos cerdos. Vamos a ver la sombra. Vamos a ver la sombra. Vamos a ver la que nos sacan. ¿Qué quieren de mí? Bueno, la que se está liando. Ya lo que estoy sufriendo. ¿Qué coño son estos cerdos? Ah, pero es que me miran pelo, ¿eh? Bueno, he tenido la espalda de mi colega, pero no pasa nada. Tiene mis demonios. Que os vais a enterar. Me faltan mis balas, ¿eh? Joder. Tengo la pierna en carne viva, ¿no? What the fuck? Mirad mi pierna, chicos. Me quiero un poco de guerra. Quiero enseñaros mi pierna. Desde aquí se ve la cocina. Quizá podamos llegar. Tú agarra las dos pipas que yo te llevo a cuezas. Madre mía. Ya no gusta. Tengo como que hasta un auto hay en el juego, ¿no? Contando las dos personas. ¿Qué es lo que tal? Bueno, me llevo a la cocina. Con mi pierna aquí, que está en carne viva. Eso tiene que doler. Están inflando a tiros. Bueno, nos van a pegar fuego. Parece que esto estalle. Bueno, ya se pierna. En fin. Devora corazones para recuperar salud. Quiero mi poder. Escupiendo sangre. Es más fuerte que su mar. Seguid presionando. Aún respiras, ¿eh, cabrón? Vamos, ven aquí. Tengo algo para ti. Dame, dame. Esos son los demonios los que me están hablando. Ahí los tenéis. Bueno. 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 Bueno, aparte la gente por la mitad, sin problemas. Madre mía. Estoy como volando, ¿no? Mira, me genero la pierna esa rota. Y bueno, ya tenemos a mi colega, el mafioso. Por eso y yo. ¿Qué ha pasado, Vinny? ¿Quién nos ha atacado? No es el jefe, ni idea. Después de la explosión, vi a un tío cojeando que iba con unos cabrones con pintas raras. Pero no sé quién puede ser. ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el callejón. Nuestros chicos están delante. Puedes reunirte con ellos en la calle. Yo voy ahora. Tengo... Tengo que recuperar el aliento. Pobrecillo. Vamos a salvar la vida, este hombre. Bueno, ha quedado todo destrozado. Y bueno. Escape para ver tus objetivos. No sé qué se refiere. Bueno, chicos. No sé cuál es ese botón. No sé cuál es. ¿Cuál es este botón? A ver. No sé cuál es el backspace ese. Objetivo, sí. Se lo voy a poner. Pero what? No entiendo nada. No sé cuál es ese botón. Vale. Lo toco y no sé cuál es. Muy bien. Bueno, puedo coger objetos, como veis. Lanzárselos y clavarlos. No sé si, está claro. Pero backspace, ¿quién ha visto ese botón? No sé cuál es. He tocado todo. Y no sé ni qué he tocado. No sé ni qué he tocado. No sé ni qué he tocado. No, no. De montajo. Se parten, como veis. Modogore. No, este también. Hasta luego. Bueno, manimento de corazones. A ver si puedo comerme alguno para que lo veáis. Es paz, eso sí. Me encanta esta canción. Ven. ¿Qué coño? Como que eso cree que es Jackie. O Jenny. Eh, espera. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué es el corazón? Vamos a uno para ejecutar a los enemigos. Hasta luego. Bueno, chicos. Me he llevado el corazón, pero lo gasto. Buen agujero. Me lo llevo. Aquí está. Eso puedo lanzar con tal este. ¿Me lo llevas? Madre mía, qué guapo está. Yo tengo la pistola. Este me lo pienso comer. Ahí tenemos todo el combo. La puerta de un coche. Vale. Escudo. Vamos a comer la puerta. Se parten por la mitad, chicos. Y bueno, bueno. Estoy sin balas. Voy a pillar la puerta. Aquí viene. Te he jugado dos armas. Aquí llevo dos. No sé qué está pasando. Se va a derrubar esto. Flota. Bueno, chicos. Me empezaba a preguntarme cuándo aparecerías. Tengo estacado. Está aquí. Ya no eres tan duro, ¿verdad? No sé qué tiene. Un golem. Bueno, se ha dejado ahí un regalo. Qué cabrón. Has sido tú quien me ha invocado. O es que ya no te acuerdas. Venga, vamos a jugar. Bueno, chicos. Voy a ver si puedo guardar por aquí. No lo sé. Bueno, lo voy a dejar aquí porque si no se va a hacer muy largo. Espero que os guste el gameplay. Y nada, la segunda parte estará de aquí un par de días. Venga, un abrazo a todos. Suscribidos. Like y favoritos. Seguidme en Twitter. Y hasta la siguiente.